Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con GetOnline en Viernes Ramdon Y se van a tener de preguntar porque hice varias encuestas en Twitter, Facebook y aquí en YouTube hice unas encuestas Por si no me siguen, síganme para que no se pierdan ninguna y ustedes también puedan votar Entonces me dijeron que hiciera misiones aquí en GetOnline que estuvieran chidas y todo Ahorita lo que nos encontramos es mi departamento Les vine a mostrar mis vehículos porque yo sé que algunos querían saber cuáles son los que tengo Miren, tengo este vehículo que se ve bastante bonito, bastante bien en color rojo Tengo este que parece un Lambo, tengo este que parece un Bugatti, este que parece un Porsche Este que parece, no sé, pero tal vez un Aston Martin, algo por el estilo Este también un Aston Martin, vamos a ver los demás, miren ahorita se los voy a mostrar todos Para que los conozcan y me dejen en los comentarios cuál es el que más les gustó a ustedes Aquí tengo este que también parece un Lambo, este que parece otro Bugatti, este es un Peganus o Pegasus o algo así se llama Este es como de tipo Formula 1 y este es el Centorno que también se parece a un Lambo El T20 que se parece a un McLaren y este carrito no recuerdo el nombre Pero en este edificio es donde tengo mis mejores vehículos, los que más me gustan son los de la parte de abajo y los de acá arriba Miren, ahorita se los voy a mostrar, están bastante padres Ahorita lo que vamos a ir a hacer es unas misiones bastante chidas Tengo este que parece un Aston Martin, este de carreras modificado, este es un Skylet Este es como, no sé qué figura tenga, tal vez un Ferrari, no creo Este como un Porsche, este como un Aston Martin y este es el de Formula 1 Pero me voy a ir hasta allá abajo porque me gustó este, miren ahorita se los voy a mostrar Vamos para allá, sí, así es, tengo esta super mansión, acá soy pro y todo Y pues bueno, yo nomás tengo esta, vamos a ver qué vehículo me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a llevar Este, 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 este me gusta, parece un Bugatti Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a ver qué tan los va Ahorita me dirijo a mi empresa, a la empresa secreta donde podemos hacer misiones y todo Miren en primera persona cómo se ve Azulito por adentro, super cool y todo Vamos a tratar de no chocar y vámonos, vámonos hasta allá Está un poquito retirado, miren, uy, 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 no, 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 no A ver, frenamos, tranquilos Y vamos a ir hasta la parte de acá, miren, hasta acá vamos Para hacer una super misión que ya es casi acabando lo del golpe final Que espero que les guste mucho, vamos por allá rápidamente Bueno amigos, ya estamos por llegar a la zona después de un viaje tan lejos de casi 6 kilómetros Ya nos encontramos por acá, tengo que juntar dinero, eso sí, tengo que juntar más dinero Para no tener que hacer todos estos viajes y comprar una estación secreta Un poquito más corta de la ciudad, hacer las misiones un poco más rápido también Bueno amigos, ya estamos llegando a la locación exacta, ok, vamos a meternos aquí Perfecto, a ver, a ver Uh, qué bonito se ve esto, eh, qué bien se ve Ok, vamos a hacer la misión Primero tengo que llegar hasta el cuartel Y se han de preguntar, oye Edgar, ¿por qué tantos cortes y todo? Porque está bastante lejos y prefiero hacer un video largo Que un video que solamente tenga todo el recorrido Eso se me hace muy aburrido Entonces, está mucho mejor hacer esto Eh, hacer los cortes, llegar más rápido Tener las cosas más rápidas Vamos, vamos, vamos Por aquí nos metemos ¿Qué anda, qué anda carnal? Llegué Uh, 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 uh Vamos, vamos, grupo 6 Ok, excelente Vámonos, vámonos Hola, buenas tardes señorita ¿Cómo está usted el día de hoy? Miren, por aquí nos metemos Entonces amigos, hemos llegado a la zona Donde se hacen las planeaciones A ver Démelas, démelas Miren, vamos a hacer esta Vamos a hacer esta que nos hace falta Vean las instalaciones del NOS e Infiltrate En la sala de servidores Para recuperar los datos Excelente, vamos a hacerla Vamos a invitar a un grupo de personas Para que podamos hacer mucho mejor esta misión Con ayuda de las personas Perfecto amigos, ya estamos en la misión Ya tengo a mis compañeros Bueno, solamente tengo uno Y tenemos este helicóptero Que supuestamente es un helicóptero silencioso Y vámonos, vámonos Hasta el centro de operaciones Que está un poquito retirado Pero creo que con este helicóptero Vamos a llegar bastante rápido Aparte que no somos vistos por nadie Ya que este, como les vuelvo a comentar Este helicóptero no hace ruido Bueno, si hace un poco Pero no es como muy detectable y todo Ok, esto si es una gran lámpara Muy, muy, muy buena Perfecto Ok, tenemos a un espectador El rico 62-210 Aquí que nos haga compañía Excelente Vamos a ver que tal sale todo esto Esperemos que salga la primera Que salga bien Espero que les guste mucho amigos Síganme en mis redes sociales Suscríbanse en este canal Y empecemos Vamos para allá Vamos a ver que tal sale No estamos tan lejos Lo bueno, miren Ya se fue el rico 76-210 Pero no importa Vamos a seguir con nuestro trabajo Esperemos que salga de lo mejor Vamos Aquí supuestamente es El punto de reunión Y recuerden amigos Más de 2000 likes Si les gusta este tipo de videos Para yo seguir trayendo de este tipo Y seguir buscando cosas Que salgan acá chidas En GetOnline Porque sabemos que está muy padre y todo Ok Uy, uy, uy Me han timado No era aquí Es más para allá Ok, ok Ya se donde es amigos Si ustedes ya hicieron esta misión Dejenme en los comentarios Que les pareció Si se les hizo difícil Pero Nosotros vamos para allá Vamos a ver que tal sale Vamos Ok, excelente, excelente Uuuu 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 Perfecto amigos Lo hemos logrado la primera Tenemos ya Algunos enemigos aquí Y tenemos cámaras también Ok Bastante cuidado Vente compañero Sígueme, sígueme, sígueme Vamos al punto de extracción Por aquí no hay nada No, 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 no Vamos por acá Y dice que Por, por, por dónde Por dónde A ver compañero Dame datos, dame datos Tenemos al primero Que supuestamente Está hasta allá Ok Vamos a bajar Con mucho cuidado No se tiene que dar cuenta Nadie Que estamos aquí Esto es encubierto Es ultra secreto Vámonos Compañero, compañero Cuidado Compañero, compañero Ok, ok Tenemos al primero Excelente, excelente Voy, voy por este Voy por este Voy por este Compañero Espérame, espérame, espérame Creo que lo tengo Creo que lo tengo Ahí está, perfecto Vamos, sigamos Pero sigamos Con nuestro trabajo Tenemos que ir acabando Con las cámaras Con todos los de seguridad Que estén aquí Cuidado, compañero Te cubro, te cubro Te ayudo, te ayudo Espera Vamos Uy, 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 uy Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Perfecto, perfecto Sigamos, sigamos Es que como no No hablamos Yo y él Entonces es muy difícil Coordinarnos Tengo la cámara Tengo la cámara Excelente La hemos tumbado Vienen por acá Vienen por acá Vente, compañero Uy, eso se va a poner difícil Esto se va a poner difícil, amigos Miren, mejor cuando salgan los dos Ok, ok Uy, bastante rápido Mi compañero Y todo, eh Lo hace a la perfección Todo esto Que no haya más Que no haya más Vamos, vamos, vamos Ok, dice que va a salir El jefe de seguridad Nuestros puestos Perfecto Aquí nos cubrimos No pasa nada En vivo, eh Cámara 1 Ok, no nos están viendo Los siguen vigilando Elimina al jefe de seguridad Ok, perfecto 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 Lo tenemos Lo tenemos Bueno, amigos Ya tengo los códigos Aún nos queda una vida Tenemos que seguir con eso Con nuestro trabajo Cuidado, compañero Cuidado Dice que por aquí hay uno Entonces Hay que tener cuidado Con esto Excelente Excelente Sigamos 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 Ok, hemos entrado Hemos entrado Uff Los santos Creo que esto es como Así es la Eh El centro de seguridad Privado aquí De los santos De la policía Miren que bien nos vemos Eh Somos jefes aquí Ok Cuidado con toda esta gente Y Acceder a los servidores En cuanto antes Vamos Voy a cambiar de arma Este es mucho mejor Sigamos con esto Sigamos Viene uno Viene uno por aquí Tengo Lo tengo Lo bueno es que Estas armas Tienen silenciador Entonces Nos ayudan bastante Perfecto Vamos 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 Sigamos 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 Que hay uno Que hay uno Ok Ya entraron Alerta Ya entraron Alerta Cuidado Cuidado Viene la policía Viene la policía No puede ser No puede ser Tan rápido Cackea Cackea los servidores No 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 Vamos Vamos Aquí Damelo 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 Presiona Y coloca A la izquierda De la policía Para No 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 Vamos a calar más configuraciones Uy, espero que salga bien, espero que salga bien Ok, dos Entonces Esta va a ser así, miren, va a ser esta con esta Y esta con esta Rápido Perfecto, perfecto Vamos, 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 sí Y hay que salir de aquí, hay que salir de aquí Rápido, 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 ya se acerca la policía Se acerca la policía, esto no es muy bueno, amigos Esto no es muy bueno, está sonando La alerta a todo lo que da Vamos, tenemos otra caja por aquí Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, rápido, rápido, la tengo, la tengo Es mía, vamos, vamos, espero que ya Salga un poco más rápido esto A ver, vamos a hacer esto con esta Esto con esto, así como caiga, a ver Vamos a probar, voy a hacer esta combinación Que es como una X, vamos Siguiente y... Esta recta, perfecto Ninguna, ninguna, no puede ser A ver, esta con esta Esta con esta Entonces, y... Esta con esta A ver si sale Y... Uy, estoy hasta nervioso, amigos Uy, no puede ser, no puede ser A ver, entonces puede que sea esta con esta Esta con esta Y esta con Esta, a ver Y... No, 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 se acaban los intentos Se acaban los intentos Vamos Ok, 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 ok Vamos a calmarnos Y creo que así va a salir Así va a salir, tiene que salir Perfecto, lo hemos hackeado, lo hemos hackeado Espero que mi compañero Ya haya acabado con nosotros Éxito, éxito, vámonos Uy, va a estar lleno de policías aquí, amigos Esperen, esperen Aquí ocupo hacer algo muy importante Que es subirme la vida Inventario Snacks Vamos Y... Chaleco antibalas Nos vamos a poner uno Snacks Corramos Corre, corre La policía se ha infiltrado aquí adentro, amigos Uy, 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 uy Vamos, vamos Ve a la salida Ve a la salida Uh La vida, la vida, la vida La vida, la vida Vamos Vamos, compañero Cúbreme las espaldas No veo nada No veo nada No puede ser Ok, ya Ya, mejor Mejor Perfecto, amigos Lo hemos logrado No puede ser Vamos a salir ya de aquí Uh, vámonos 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 Va a estar mucha seguridad en la parte de allá afuera ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vámonos, compañero Vente Sígueme, sígueme Vámonos Por acá No abre No abre No abre esta puerta Tenemos que salir por enfrente Ve a la azotea Ve a la azotea Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde? Ok, ya estamos aquí Con cuidado Con cuidado Miren la cantidad de policías que hay aquí No puede ser He acabado con un montón Pero con la minigull Lo bueno Bueno, amigos Ya casi acabamos Con todos los elementos Que están aquí De policías Son bastantes Tenemos que acabar Con la mayoría Para poder subir A lo que es la azotea Y agarrar el helicóptero Que no hace ruido Que nos va a funcionar bastante bien Para escapar Miren el camuflaje Que le puse a mi arma Que es un color como Naranja Que la verdad se ve bastante bien Con cuidado Creo que ya acabamos con la mayoría Entonces voy a empezar a subir A lo que es La azotea Para agarrar el helicóptero Que es muy necesario En estos momentos Vamos Subimos Con Vamos Aquí miren Este que viene aquí Y Oh Perfecto Perfecto Como que tienen retardo Las balas Cuanto que si le Oh Les dije Les dije Que si le da Perfecto Ahora vamos Ya a agarrar el helicóptero Porque mi compañero Ya no tarda en subir Entonces en cuanto El este ahí Yo también ya tengo que Ser en esa parte Subamos Rápido Rápido Por donde Por donde Uy Creo que por aquí No hay como un tipo de Escaleras O algo Para pasar Ni modo amigos Haré lo imposible Si 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 No Bueno Lo bueno Queda una vida Ok Me pusieron al lado Del helicóptero Dice Que Que pasa Que pasa Nada Nada Todo bien Vamos Nos subimos Me dice Que por qué Que está pasando Pues me caí Ya vieron ustedes Como me caí Me aventé Y el destino No quiso que cayera Muy bien Y pues me aventó Para el otro lado Pero no pasa nada Vámonos Vamos Espero que Ya se hayan quitado Todos los policías Y llegando Allá Este todo Correcto Que no No nos vayan A hacer Como un tipo Emboscado O algo Nos estén Esperando Todas esas Patrullas Pero Miren Aquí lo que Nos está diciendo Que como este Helicóptero No hace ruido Nos va a funcionar Bastante bien Para perder Estas dos estrellas Que teníamos Pero yo Cuando vi Que salíamos Eran como No En realidad No vi Cuantas estrellas Pero yo Sentí Que como Unas Cuatro Entre tres Estrellas Son las que había Porque si estaba Muy difícil Acabar con todas Y aparte Solamente Éramos dos Personas Pero bueno Ya estamos por llegar La ubicación Es donde Ahí está El aeropuerto Helipuerto No sé como le quieran llamar De Trevor Si es Trevor Marcos Y Michael O Michelle Y Frankie Ok Son esos tres personajes Principales Pero vamos Al de Trevor Que de hecho Tiene una casita Por aquí Es un poquito Loco Este señor Ya sabemos Que hace cosas Muy extrañas Pero vamos a llevar Este helicóptero Que está bastante Genial Pero pierde Bastante El control Miren Es muy Inestable Y creo que ya dije Muchas veces La palabra Pero Creo que si Si alguien ya Tomó ahí liste Y escribió En un cuadernito Edgar ya dijo Esta palabra 22 veces Déjenme en los comentarios Por favor Perfecto Que fácil amigos Bueno más o menos Si estuvo un poquito Complicada esta misión Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Dale like Compartirlo En todas sus redes sociales Seguidme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Y si quieren suscribirme Si condena al canal Se los agradecería bastante Y recuerden Más de 2500 likes Para un próximo video Y nos vemos Hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!